TUCATACATA La vida para qué, para qué robarme un beso La vida si yo no, si yo no quería nada La vida si yo no, si yo no quería nada La vida y por culpa de mis labios La vida terminas, terminas enamorada La vida para qué, para qué robarme un beso Te acercaste de noche, la vida para besarme Y sin decirte nada, la vida te enamoraste Te acercaste de noche, la vida para besarme Te enamoraste ahí, sí, la vida Pero te digo, que verás las estrellas Caramba preciosa, si estás conmigo Róbame otro besito Y no respondo si grito TUCATACATA TUCATACATA Y a los cuatro vientos